Bueno, para que te den una idea, yo no soy programador de profesión, o sea, originalmente, yo soy ingeniero industrial, pero me fascinó mucho Python desde pequeño. O sea, como en el 2003, yo encontré un, ¿2003? No, 2000, al principio del 2000, yo encontré un tutorial de Alan Downey, el libro que se llama How to Think Like a Computer Scientist, que es uno de, con ese libro yo empecé a aprender Python, pero debido a situaciones de mi condición económica en ese momento, pues, mi computadora se murió y no pude continuar a aprender programación. Luego de eso, yo estudié, pues, ingeniería en la universidad, y con todas las dificultades, pues, terminé siendo profesor asistente, y con el salario, pues, yo me compré mi primer computador, y entonces una de las primeras cosas que quise aprender fue Python. Justamente porque siempre quedó como en mi memoria esa idea de que había una persona o un grupo de personas que estaban creando contenido para gente como yo, que no tenía, tú sabes, acceso para comprar software de manera, no tenía los recursos. Y eso, y eso como que fue muy impactante y muy trascendente en mi vida, y marcó mucho de lo que eso significa. Entonces, yo acabé la universidad como en el 2008, y posteriormente, pues, aprendiendo programación a mi tiempo libre, empecé a hacer varios proyectos para mi compañía, que no estaban dentro de mis responsabilidades, pero el grupo de IT no quería, no quería hacer nada con respecto a eso. Y estaba utilizando programación para resolverlos. Y, pues, conocí a alguien, y entonces empecé una compañía luego de eso. Y la forma en la cual, la influencia fue tan buena, que él me dijo, mira, lo único que yo te recomiendo es que aunque tú estés empezando una compañía, tú no dejes de programar, porque ese es uno de los grandes, de las grandes cosas que yo lamento. Y entonces, en ese momento, junto con Jorge Vargas y Eneldo, Serrata, empezamos a reunirnos en lo que se llama Python Dominicana, que es el capítulo de Python Dominicana. Así que yo era un gerente frustrado, en mi tiempo libre, me dedicaba a programar y buscaba cualquier excusa para programar en Python, para resolver problemas de la compañía, automatizar tareas, e incluso hacer la presentación. Sí, sí, bueno, básicamente yo fui a Pai con Estados Unidos porque yo no sabía cuándo lo iba a volver a hacer, porque no sabía qué iba a hacer. Y mi esposa fue lo suficientemente amable para acompañarme, y a partir de ahí pues empezamos a trabajar en el área de software. Y fue una excelente experiencia, pero del otro lado, siempre como que me quedó el hecho de que, wow, hay mucha gente en mi país. Por ejemplo, aquí en el país, más del 80% de la población no hace 500 dólares al mes. Entonces, en mi país, pocas personas tienen acceso a este tipo de eventos. Y esa fue como mucha de la inspiración, la razón por la cual nosotros hicimos Pai Caribbean. Yo me recuerdo que fuimos a Nueva York, a Pai Gotham, y ahí nosotros comentábamos, hey, nosotros, we have this idea, pero es solamente una idea. Y alguien nos dijo, ¿y por qué ustedes no lo hacen? Vamos a hacerlo. Y nos juntó con varias personas, ¿y qué ustedes piensan? Y como cuatro meses antes de febrero, nosotros decidimos que íbamos a hacer Pai Caribbean en febrero. Lo cual no fue una exactamente buena idea, pero no se durmió mucho en esos meses. Y así fue como surgió Pai Caribbean 2016, que fue el primero que nos ofrecimos. Sin saber mucho con respecto a cómo organizar ese tipo de conferencias. Yo había organizado otros eventos de emprendimiento, pero la conferencia fue bastante diferente. Y, bueno, tenemos cuatro años haciéndolo. Gracias. Fui muy afortunado de tener gente como Froilán, que nos ayudó mucho a hacerlo, él se hizo responsable de hacerlo en Puerto Rico. Esa fue una conferencia que hicimos, por así decirlo, hicimos a Washington. Así que no estaba físicamente en Puerto Rico. Realmente ha sido una experiencia interesante, agradable. Y lo mejor de todo yo creo que es ver gente del país diciéndonos, mira, yo conseguí un trabajo, la experiencia me transformó. Yo no sabía que yo podía hacer eso, yo lo estoy aplicando a mi trabajo. Y ver personas que me dicen que cambió su perspectiva. Yo no creo que monetariamente la conferencia haya sido un éxito. Aunque casi todos los organizadores me dicen, hey, los primeros cuatro años tú vas a perder dinero. Como compañía, como conferencia. Pero yo sí puedo ver, aunque económicamente no es rentable todavía, un grupo de personas que han cambiado su vida y que le están proveyendo a sus familias. O sea, hay mucha gente pobre. Tú puedes tener toda la información con respecto a cómo hacer algo en Internet. Pero lo que te impide actuar no es la información, porque tú tienes suficiente y la información siempre ha estado ahí. Es un cambio de mindset donde tú crees que es posible el hacer ciertas cosas. Entonces, cuando nosotros vemos a gente en una conferencia, lo vemos externamente, lo vemos gente como Guido, el mismo Jeff, por ejemplo, o contribuidores del core, simplemente para muchos de nosotros no es siquiera una posibilidad de cooperar. Y la razón por la cual la conferencia existe es porque si nosotros le podemos conectar a la gente, decirle, mira, esta persona que tú admiras es un humano. Bueno, puede ser un humano súper genial, pero es un humano de carne y hueso como tú. La gente empieza a cambiar su perspectiva y hace eso verlo como una posibilidad. Y ya eso hace toda la diferencia desde mi punto de vista con respecto al tipo de cosas que tú puedes lograr. Pero un cambio de mindset no es información, no es contenido, no es que tú publiques el video en Internet. Hay algunas personas que sí lo van a hacer, que sí lo va a ser útil. Pero a la mayoría de la gente lo que le hace la diferencia es tener una conversación uno a uno con alguien en el pasillo y decirle, hey, ¿cómo tú hiciste tal cosa? Y que esa persona te diga, hey, yo no sé, yo simplemente empecé. O que te diga, sí, tú lo puedes hacer. O mira, empieza aquí. Eso hace toda la diferencia ahí. Y detrás de todo, esa es la razón por la cual surgió Pycarim. Hay un aspecto muy emocional con respecto a eso. Yo creo que Python es una comunidad que abierta a gente nueva, a gente que no tiene conocimiento. Y eso yo creo que es un factor que yo siempre voy a amar de la comunidad. Y es una de las razones por las cuales eso existe. O sea, como una forma de agradecer que alguien hace muchos años que vio un manual para alguien que estaba en un país de ninguna parte y que fue útil y que me ayudó a hacer muchas cosas. Han sido unos cuatro años bien locos. Porque son como tres meses donde mucho del trabajo de la compañía no se hace para motivar al... Bueno, yo creo que lo primero es tener dos o tres personas como tú que tienen el mismo interés en que ocurra. Puede ser que sea por los intereses distintos. Por ejemplo, en el caso particular de Pycaribian, originalmente fue mi socia, quien era mi socia en ese momento, Vivian. Ella fue una parte esencial, ella me ayudó bastante. Yo era quien tenía como la visión de que yo quería que eso ocurriera. Ella fue lo suficientemente atrevida para no decirme que no. Y eso es algo que yo aprecio. Y del otro lado, tuve por ejemplo mi esposa, que aunque mi esposa no participa siempre activamente en el proceso organizador, por lo menos me da permiso para hacer esas locuras. Y normalmente ella termina siendo coorganizadora o ejecutando en vivo. Por ejemplo, hay muchas cosas como algunas de las fotografías que se hacen en el evento que son resultados de que ella tiene una idea y la plantea para la conferencia. Entonces, en ese sentido, es importante tener un grupo de personas que estén interesados y que tengan pasión porque eso ocurre. Yo creo que mis amigos han sido una parte esencial en eso. Y la comunidad. O sea, originalmente, mucha gente no creyó en la idea. Yo no creo que es tan importante la cantidad de gente que te dice que sí. O que tú tienes. Porque, siendo honesto, hasta una semana antes, yo no sabía si el evento se iba a dar bien. Es como, es por una dinámica diferente que existe con respecto a Estados Unidos y Latinoamérica. Por lo menos en mi país, las personas no tienen que comprar los tickets hasta el último momento. Principalmente de este tipo de eventos. Entonces, cuando existe como el miedo a perderse el evento, es que la gente lo compra. Y entonces, sí nos ayudó mucho el que nosotros tuvimos... Que eso sí yo recomiendo. Primero, obtengan un equipo. Segundo, intenten obtener validación temprana con alguno de los speakers. Por ejemplo, yo envié un correo súper asustado a Jacob Kaplan. Y yo me recuerdo que él me respondió... Creo que fue como 40 minutos después. Sí, vamos a hacerlo. Y él como que... ¡Oh, Dios mío! Y recuerdo que en la comunidad, nosotros publicamos... Viene Jacob. Y eso como que nos dio credibilidad. De que, mira, este evento es un evento donde viene gente seria. Y ellos están haciendo... Y en parte porque... Yo creo que... Yo no sé si es la misma situación. Es una percepción que tengo con Latinoamérica. A veces, nosotros no valoramos tanto nuestro... El tipo de personas que tenemos dentro de nuestras comunidades. Y tú necesitas como validación externa de un experto que venga y diga... ¡Ey! Este individuo tiene competencias. Entonces, eso es una desventaja cultural que nosotros tenemos. De que si lo hacen los gringos, puede ser bueno. Y si... Pero eso es algo que uno tiene que saber manejar y utilizarlo a su favor. Porque al final de cuentas, no es una cuestión de ego. Sino cómo tú puedes alcanzar la mayor cantidad de gente posible por el bien común. Entonces, yo creo que es importante tener validación externa. O sea, tú tómate el tiempo, busca unos cuantos keynote speakers que representen en verdad... Y que le den credibilidad al evento. Principalmente si es su primer año. Porque eso habla de que tú te tomaste en serio ese proceso. Lo otro es empezar bien temprano el call for proposals. Esto es algo con lo cual yo siempre... En los últimos dos años en particular ha sido bien difícil para mí. Porque tuve una niña y es súper divertido el tenerla, pero no se duerme tanto. Como lo hacía antes. Pero el tener un call for proposals y publicarlo en los distintos lugares. Por ejemplo, las comunidades de Reddit, de Python, de Django. De temas relacionados a Data Science. Si hay temas relacionados con Data Science. Los diferentes newsletters. Todo ese tipo de cosas realmente es importante. Por lo menos en los primeros años. Algo que me ha sorprendido es que yo estaba tan ocupado de este año pasado. Que yo no hice muchas de esas cosas. Y ese fue el año que tuvimos más personas aplicando. Tuvimos más de 90 aplicaciones a charlas. Y fue porque yo lo publiqué en Twitter. Y como que otra gente le dijeron. Pero mi recomendación es. Los primeros por lo menos 3 o 4 años. Envíenlo a todos los newsletters de Python. A todos los newsletters de Data Science. A todos los websites que ustedes puedan. Facebook, Twitter, Instagram. Lo que ustedes puedan. Háganlo bien temprano. Y yo creo que el utilizar descuentos. Principalmente cuando tú eres nuevo. Como evento. Para poder empezar el proyecto. Es crítico. O sea. Tú tienes evento. Bueno. Es Halloween. Vamos a hacer una oferta. Vamos a hacer una oferta. El día de gracias. De acción de gracias. Otro punto importante. Por ejemplo. Es que. Y disculpa. Si estoy abundando demasiado. Es que hay. Hay una separación importante. En el calendario. Entre los charlistas que son externos. Y los charlistas que son locales. Por ejemplo. Un local puede tener el aviso. Dos meses antes. Dos meses antes de la conferencia. Y puede comprar su boleta. Sin embargo. Si una persona viene al exterior. Él necesita por lo menos. Cuatro o cinco meses de antelación. Para poder preparar su viaje. Y entonces tú necesitas. Hacerle llegar a esas personas. Antes la información. Antes de que. De que lo demás. Pues lo ocurra. Otro punto. A considerar. Y es una parte más difícil. Tal vez. En el aspecto. De una. Conferencia nueva. Es. El aspecto. El presupuesto. En el sentido. De que. Cuando tú no eres. Una conferencia. Nueva. Tú vas a traer. Muchos charlistas. Que quieren. Que son relativamente nuevos. No se sienten. Tienen miedo. Tal vez. De participar. En otras conferencias. Más establecidas. Porque es difícil. En tu aplicar. A Python. Y que te seleccionen. Yo lo hice una vez. Y me sentí. Tan derrotado. Que. No. No lo hice de nuevo. Pero. Here we go again. Pero. Pero. Un factor importante. A considerar. Es. Que. Que el tipo de persona. Que tú vas a traer. Posiblemente necesiten. Soporte financiero. Entonces. Es importante. Tener un. Un buen. Una buena cantidad. Para soporte financiero. Para nosotros. Es siempre difícil. Porque. Cuando tú empiezas. A hacer una conferencia. La mayoría de las personas. Asumen. Que tú tienes. Muchos recursos. Y. Porque. Todas las conferencias. En Estados Unidos. Por lo menos. Cuando tú lo comparas. Con nuestros estándares. De Latinoamérica. Tienen. Tienen más recursos. Que nosotros. Entonces. Para mí. A veces. A veces. Era como. Difícil. Decía la gente. Mira. Nosotros no tenemos. Financial aid. Para. Para eso. Entonces. Yo les recomiendo. Que si ustedes tienen. 20 slots. Ustedes deben de. Calcular. Que de 35 personas. Que ustedes aceptan la charla. Por lo menos 15. Le van a decir. Ay mira. Yo necesito. Financial aid. Para ir. Así que. Bueno. Que se ponga por adelantado. Que. Que tú. Tienes. Te vas a solicitar. Que la gente. Que necesita. Financial aid. Lo diga por adelantado. Porque. Irónicamente. Mucha gente. Te va a decir. Que no lo necesitan. Pero a último minuto. Te van a decir. Que si lo necesitan. Y tú vas a tener que cancelarle. Entonces. Eso es algo. Con lo cual. Nosotros hemos tenido. Que lidiar mucho. A último momento. Y cada vez más. Es una discusión. Como más frecuente. En la comunidad de Python. Que a los charlistas. Debería de. De pagársele. O que debería de pagársele. El transporte. Eso es algo que. Para otras comunidades. Tal vez sea más fácil. Pero por ejemplo. En el caso particular. De nosotros. En la República Dominicana. No. Porque nosotros no. El salario promedio. De una persona. No hace sentido. Entonces. Ese. Ese. Aspecto económico. Es importante. Que tú. Desde el principio. Como organizador. Decida cuánto. El monto. Ustedes van a. A tener alocado. Para. Financial Aid. Y segundo. Cuánto. Ustedes le van a dedicar. A los. A los. Keynotes. Porque. Los. Keynotes. Yo tiendo a darle preferencia. Al principio. Porque. Ellos ofrecen. Además de credibilidad. Normalmente son gente. Muy respetada en la industria. Que tienen muchas opciones. Hay algunas personas. Que están en desacuerdo. Con respecto a eso. Dicen que no. Ya tengo un montón de dinero. Pero. Es una decisión. Que cada persona. Debe tomar. Dependiendo del contexto. Donde está. Y. Y. Eso yo creo que. Es importante. Si un Keynote. Dice que va a ir. Sin tú pagarle nada. Pues. Perfecto. Aleluya. Ojalá. Todo lo hiciera. ¿Verdad? Pero la verdad. Es que. Muchas de estas personas. Tienen muchas ofertas. Que. Que están. De. Comparando. Con respecto a eso. Y. Otra cosa. Importante. Y tal vez. No sea tan importante. Para. Para otras conferencias. Pero para nosotros. Lo en particular. Es. El aspecto. De. Quienes son los voluntarios. Y como son. Y que. Y que atributos. Tienen los voluntarios. Porque. Hay personas. Que. No van. Quieren ser voluntarios. Porque no tienen otra forma. De ir a la conferencia. Tal vez. No tienen el ticket. O lo que sea. Y. Aunque. Eso es muy bueno. Yo no. No es algo que yo recomiendo. Porque. Tal vez. No va a ser como. Entera. Tú no. Tú no te vas a dedicar plenamente. A lo que tú vas a hacer. Entonces. Aunque. Yo entiendo que tú debes dar espacio. A los. A los voluntarios. Para que disfruten la conferencia. Y nosotros. Nosotros normalmente tenemos un horario. Y todo eso. Para que así ocurra. Yo creo que es importante. Que se haga el fácil. Que sea gente. Que tiene el deseo de servir. Esto es parte. De nuestra filosofía. En particular. Porque. Nosotros creemos. Que si una persona. Tiene el interés de servir. Y ha demostrado. Consistentemente antes. Que sirve. La experiencia general. De la gente en la conferencia. Es muy buena. Y yo creo que. Por ejemplo. Lo que mejor puntuación tiene. De la conferencia. Cuando nosotros hacemos el review. Es. El servicio de los voluntarios. Y es porque. Para nosotros es importante. Que la gente se sienta. Bienvenido. Y muchas veces. En la conferencia. Hay. Todo el mundo. Todo el mundo. Está buscando algún beneficio. De la conferencia. Ahora. Hay personas que son. Más orientadas a la comunidad. Yo. Caigo más de ese lado. Pero hay personas que. Es un negocio. Están buscando. Una oportunidad de trabajo. Hay. Importante filtrar. Cuál es la razón. Por la cual está. Desde mi punto de vista. ¿Verdad? Tu millaje puede variar. Como dicen. Pero yo creo que es importante. Que tú tengas gente. Que hayan demostrado anteriormente. Como que tienen el deseo de ayudar. Porque. Primero. Esas personas. Van a dar una mejor experiencia. Y segundo. Yo creo que. A esas personas. La experiencia. Puede ser muy transformador. Para ellos. Porque. Conociendo a esas personas. Compartiendo con los speakers. Se presentan oportunidades. Buenísimas. Y. Y te lo digo. En particular. Por la experiencia que hemos tenido. Con los chicos. Yo creo que. Ese es un factor. Que he diferenciado. En Pai Caribe. En que yo creo que la gente que viene. Se siente bienvenida. Siente que somos cálidos. Porque no es simplemente. Otro evento más. Entonces. Es un factor diferenciador. Y. Y yo creo que. Que eso es importante. Como alocar esa parte de financial aid. Normalmente. Como identificar. Cuáles son. También tus sponsors. Que te pueden dar credibilidad. Por ejemplo. El. Enviarle un correo. A la Python Software Foundation. La Python Software Foundation. Ha sido. Vital. En el proceso de. De nosotros. Poder conseguir otros sponsors. Porque. Ellos no han sido. Bien útiles. Y no han guiado. No han ayudado. Publicaron un post. La primera vez que hicimos la conferencia. Creo que publicaron otro luego. Sin. Realmente. El. El amor que tiene la organización. Yo. De verdad que lo aprecio muchísimo. Y. Es bueno. Como identificar. Cuáles son. Los potenciales aliados. Que te pueden dar credibilidad. Tanto externa. Como internamente. Entonces. Por ejemplo. Yo recomiendo. Que si tu conferencia. Tiene algo con Django. Pues Django Software Foundation. Nosotros. No hemos tenido tan buenas respuestas. Este año. Como tuvimos. Por ejemplo. En años anteriores. Me imagino. Que tal vez. Por algunos cambios importantes. En la organización. Pero. Pero. Siempre. La respuesta ha sido increíble. Y los videos que tenemos encima. Fueron por la Django Software Foundation. Originalmente. Nuestro financial aid. Normalmente viene de la Python Software Foundation. Y nos ayuda a financiar. Incluso. Tickets. Gratuitos. Para algunas personas. Otra opción. Que yo. Creo que voy a explorar. Si. Si hacemos parcaria. En el próximo año. Es. Que hayan personas. Externas. A la comunidad. Que puedan donar un ticket. Para otras personas. Por ejemplo. Este año. Varios ingenieros. Que participaron en eventos anteriores. Y que están trabajando. Con una compañía extranjera. Y que no pueden ir. Por lo que sea. Ellos se acercaron a nosotros. Y dijeron. Mira. Hay alguien de la comunidad. Que nosotros podamos ayudar. Para que vaya a la conferencia. Porque puede ser bueno. Y él ve como eso. Y no fue una sola persona. Sino que fueron como tres o cuatro. Que lo hicieron. O como. Mira. Yo compré mi ticket. Yo no voy a poder ir. Porque tengo otro compromiso. Tú se lo puedes dar a alguien de la comunidad. Entonces. Ese sentimiento comunitario. De que. De que tú estás ayudando. A otra persona. Y de que tú le estás dando espacio a otra persona. Es algo que. Como que parte muy esencial. De lo que nos tomamos. Como. Entonces. Posiblemente. Lo propongamos. El próximo año. Si. Si hacemos el evento. Bueno. Mi recomendación número uno es. Busca en tu directorio de teléfonos. A que te introduzca alguien. A la persona. A la persona. En particular. Porque hay muy. Es difícil. En el ruido. El ser. Aceptado. Por. O sea. Los sponsors. No tienden a. Hacer caso. Si reciben un random number. Entonces. Si tú contactas a alguien. Que ya tú conoces la comunidad. Que conozca a la persona. Que te haga una introducción. Yo creo que eso es esencial. Eso es crítico. Lo otro es que yo creo que. De primera mano. Tú tienes que identificar. Cuáles son. Tus. Tus. Mangos bajitos. Nosotros llamamos. Mangos bajitos. No sé. Cuáles son tus. Easy targets. Y que tú lo empieces a colocar. En. En tu página. Porque eso te da credibilidad. Otra cosa que yo tiendo a recomendar. A las personas. Es que hagan un prospectus. Un prospectus. No nada más que un documento. Donde tú tienes. Por ejemplo. Toda la información. Que es importante para un. Para un patrocinador. Como cuándo es el evento. Qué día. Qué fechas. Cuáles son los niveles de patrocinio. Que tú les ofreces. Cuáles son los beneficios. Que tú le das. A los asistentes. Que tiene en particular. Yo creo que eso. Eso le añade. Cierto nivel de profesionalidad. Al proceso. Y tener un pipeline. Así mismo. Como tú. Utilizas un CRM. Para tú medir. Cómo tú. Obtienes clientes. Tus sponsors. Son clientes. Tú le estás vendiendo un producto. Entonces. Es importante. Considerar eso. De que tú le estás vendiendo un producto. Y el producto. Que ellos van a sacar de ahí. Va a tener publicidad. Van a poder reclutar. Tú le vas a un espacio. En la conferencia. Eso es algo que todavía. Ahora mismo. Las compañías. De. Tecnología. Me da la impresión. De que están. Cambiando. La forma en la cual invierten. Su. Su dinero. Porque ya hay una consolidación. En la industria. Entonces. Por ejemplo. Organizaciones como Google. O Microsoft. Que antes daban más. Recursos financieros. Posiblemente. Ven menos. Y también. Focados en ciertas. Comunidades. Que son más. Business friendly. O sea. Que una. Conferencia. Que sea comunitaria. Posiblemente. Te envíen un speaker. Pero tal vez. No te. No te contribuyan. Económicamente. A menos que sea. Muy orientada. A desarrolladores de negocio. Entonces. Esas son cosas. A considerar. Sin embargo. Tal vez. Un startup. Te pueda. Te pueda dar. Otra. Otra cosa. Que yo intento hacer. Es. No pedir. Necesariamente. Dinero. Sino que. Si son locales. Pedirle. Un aporte. En especia. En especie. Que es básicamente. Ellos pueden comprar algo. Y así se les deducen. De impuestos. Porque. Están haciendo el pago. Ellos mismos. Entonces. Si. Y es una forma. Bien fácil. De decir. Bueno. Ok. Tenemos todos estos gastos. Vamos a comprar. Necesitamos comida. Necesitamos. Transporte. O necesitamos bebida. ¿Quién nos puede dar eso? Y. Si hay un patrocinador. En particular. Que ofrece eso. Pues tú puedes ir donde él. Y le patrocíname con esa. Con eso. Y yo te voy a dar. El espacio. Para que tú puedas mostrar. Eso. Nosotros hemos hecho eso. Por ejemplo. Con una empresa. Que. Distribuía café. O jugos. Entonces tú vas donde ella. Y dice. Mira. Yo tengo este evento. Es un público interesante. Para ti. Y puede. Tú puedes hacer promoción. De tal o cual producto. Y eso. Eso nos ayuda bastante. Los sponsors norteamericanos. Mi experiencia es que es un poco difícil. Hay que enviar muchos correos. Para que. Para que te hagan caso. Principalmente. Porque es verdad. Nadie te conoce. Entonces es bueno. Como digo. Contactar a alguien de la comunidad. Si usted tiene algo de credibilidad. Por ejemplo. Con alguien de la comunidad. Ya. Más conocido. Preguntarle. Con quién me puedo acercar. Y eso. Esas introducciones. Valen. Oro. Porque te ahorran. El proceso. De tener que. Que lidiar con. Con definir quién tú eres. Y. Como les digo. Yo soy un hombre. Demasiado feo. Y. Así que. Que yo creo que. El. El que otra persona haga esa introducción. Por ti. Te ahorra el tiempo. Que tú tienes que justificar. Ante esa persona. Y. Le da la seguridad a la compañía. De que una persona. Ya ha validado. Que lo que tú estás haciendo. Tiene. Tiene valor. Tiene contenido. Ahora. En el caso particular. De que. De que tu conferencia es un primer año. Tú puedes. Tú puedes. En tus prospectus. Poner. Un detalle. De por qué. Tú. Entiendes. Que esa. Esta conferencia. Es una buena instrucción. Por primera ocasión. Por ejemplo. La. Ahora mismo. Estamos haciendo. Están haciendo. Pai. Pai con Latam. Pero. Por primera vez. Si es un sponsor. Un sponsor. Lo primero que quiere ver. Son los resultados. Eso es problemático. Porque ustedes no tienen resultados. Por ejemplo. A parte de una conferencia. Sin embargo. Si ustedes utilizan. Por ejemplo. El historial. De los eventos. Que se han hecho. En las distintas comunidades. Que tan frecuentes se reúnen. Que tantos. Son participantes. Pues tú tienes alguna forma de validad. De alguna manera. Que lo que tú estás haciendo. Tiene sentido. Porque ya existe una población. Cautiva. De alguna manera. Que está interesada. En ese evento. Y que ya están atendiendo. Otro tipo de eventos. Y tú puedes hacerle. Por ejemplo. La cantidad proyectada. De personas. El tipo de speakers. Por ejemplo. Ahí hace sentido. También. Colocar los keynotes. Porque si tú seleccionaste los keynotes. Le avisaste seis meses antes. Le diste la fecha. Tú los puedes poner. En tus prospectos. Y decirle. Mira. Estos son algunas de las gente que viene. Entonces. También te da credibilidad. Con respecto a ellos. Para mí. Yo creo que eso. Eso es crítico. Entonces. Durante. Lo primero que yo recomendaría. Es. Tú vas a un evento. Busca un equipo. Un grupo de gente. Que tú puedas confiar. Preferiblemente. Que tú hayas trabajado antes. Con ellos. Porque. Si son personas que se conocen. En la comunidad. Tiende a aparecer uno. Que quiere. Supuestamente ayudar. Y eventualmente. Por su prioridad. De cambia. Consiguió un trabajo. Le tuvo familia. Eso. Eso va a pasar. Entonces. Por eso es importante. Que por lo menos. El equipo. Sean cuatro. O cinco personas. Pero que tú. Tengas algún tipo de experiencia. Con esas personas. Que sean. De credibilidad. Y que. Consistencia. Lo otro. Es que. Después que tú tienes un equipo. Buscar un venue. Que sea. Razonable. Eso depende mucho. De la tipo de conferencia. Que tú quieres hacer. Mi recomendación. Nosotros hicimos una locura. Porque nuestra conferencia. Fue multitrack. Desde el primer año. El primer año. Nosotros tuvimos cuatro tracks. Cuarenta y cinco charlas. Y eso es como que. Nosotros queremos hacer un mini PyCon. Y. Y así es como funciona PyCon. Which. Possibly. Was a mistake. Pero. Pero. Nobody cares. El punto es que. Tal vez más fácil. El tú tener. Un single track conference. La ventaja de tener un single track conference. Es que tú vas a tener. Tú puedes elegir. Lo mejor de lo mejor. Tú tienes cien aplicaciones. Y tú vas a elegir nueve. Ahora. ¿Qué pasa? Muchos de los charlistas. Si tú no las seleccionas. Ellos no van a ir a la conferencia. Entonces. Eh. Tú tienes el downside. De que. Si los charlistas no están. Ellos aportan. Una parte importante. Por ejemplo. Para nosotros. Es importante. El radio. De personas extranjeras. A locales. Porque nosotros lo que queremos. Es un contacto. Que tanto la gente que viene afuera. Como las personas que son locales. Al del Caribe. Puedan conocer gente. Que normalmente yo no encontraría. Y que haya algún tipo de. Comience una buena relación. Con esas personas. Eh. Y crear amistades. Y. Y ese tipo de cosas que son las que hacen. Que la gente progrese. Entonces. Para nosotros es importante. Y. El conocimiento. Para nosotros. Es sumamente útil. Por eso. Nos aseguramos que sean buenas. La gente que aplique. Pero es secundario. A las relaciones. Pero eso es parte. No es la filosofía. Ahora. Si tal vez el público. Está muy interesado. En los aspectos técnicos. Eh. Son un público. Ya más profesional. Ya saben cómo manejarse. Pues tal vez. Ningún track conference. Haga sentido. O si son estudiantes. Solamente. Y no tienen experiencia. En esa área. Eh. Ningún track. Es más fácil de organizar. Eh. Menos complejidad. Logística. Pero. Como te digo. Es un trade off. You choose what. Choose your poison. Bueno. Yo. Yo creo que. Como te digo. Depende de tus. De tus objetivos. Eh. Yo creo que. Encajan. Dentro de. De ciertos. De ciertos elementos. Por ejemplo. El hacer una conferencia. Multi. Día. Eh. Tú tienes que trabajar más. Con el aspecto de donde la gente se queda. Hay. Hay. Más. Más logística. Pero. Depende de tus objetivos. Por ejemplo. PyCaribbean. No es una conferencia de dos días. Y eso. Y eso es algo que mucha gente no. No sabe. Realmente PyCaribbean. Una conferencia de cinco días. Eh. Porque. Por ejemplo. Nosotros empezamos. Eh. El jueves. A trabajar. Pero el viernes. Nosotros tenemos un evento que es de Django Girls. Que es del día completo. Entonces. El viernes. Tenemos un evento con los charlistas. Para darle la bienvenida. Sábado y domingo es la conferencia. Pero el lunes. Tenemos un viaje a la playa. Y el martes. Tenemos entonces. Un evento que es para la comunidad. Que es la gente que no pudo ir a la conferencia. O que quiere tener otra excusa. Para. Tu hangout. Con la gente de la conferencia. Pues para juntarse. Entonces. La idea era como crear muchos. Muchos espacios. Para que la gente interactuara. Y por eso creamos todos los eventos. Entonces. Nosotros entendemos que. Vale la pena. Porque al final de cuentas. Lo que nosotros queremos. Es que las personas. Se conozcan más. Ahora. Si tú tienes una comunidad. Por ejemplo. Local. Que ya se conoce la gente. Que tal vez tiene ciertas necesidades técnicas. Particulares. Pues tú puedes hacer una conferencia. Un solo día. Porque ya tú tienes una buena concentración. De personas ahí. Ahora. Nosotros queremos aprovechar la mayor parte del tiempo. A las personas que vienen. Porque eso nos ocurre todo el tiempo. Nosotros estamos en una isla. Por ejemplo. Para mí no haya mucho sentido. Si yo vivo en. Creo que hay una ciudad. Que está al lado de San Diego. Que está en México. ¿Cómo se llama? Tijuana. ¿Verdad? Por ejemplo. Pasar de Tijuana a San Diego. Es tan fácil. Y viceversa. Que tal vez no haga sentido. Hacer una. Un multi-day conference. La gente no va. A tener un gran costo. Moverse de un lugar a otro. Tal vez pueda pasar al mismo día. Pero para nosotros. Posiblemente alguien que venga aquí. A República Dominicana. No va a volver hasta el próximo año. Entonces. Eso. Eso es algo considerado. Pero como te digo. Yo entiendo que no hay como. Una solución única. Sino que. Tú. Debes desarrollar tu estrategia. En base a la necesidad. De tu comunidad. Mi comunidad. Está. Isolada. Hasta cierto punto. Está. Aislada. Porque somos una isla. Entonces. Nosotros. Cualquier oportunidad que tengamos. De poder compartir. Y lo más posible. Podemos tomarla. Por ejemplo. Este año. Posiblemente. La comunidad. Se mueva más. A hacer. Contenido online. Porque hay personas. De otro pueblo. Que nos dicen. Mira. En la ciudad principal. Nosotros no podemos ir. Y no tenemos forma. De juntarnos. Entonces. Tal vez nos concentremos. En crear contenido online. Y crear las reuniones. Físicas. Para interactuar. Pero es. Es un producto. De dónde está la gente. Que está en nuestra comunidad. No. 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 Es nuestra respuesta. A un problema. No es que nosotros. Queremos imponer. Un tipo de conferencia. Específico. Entonces. Yo creo. Como que la necesidad. Es primero ver. Cuál es el problema. Y ver. Y proveer una solución. En vez de. De empezar al revés. Que yo creo que es el problema. Que. Uno ve a PyCon. Y uno dice. Wow. Qué chulo. Tal vez deberíamos copiar PyCon. PyCon. Pero PyCon es. Otro tipo de conferencia. Radicalmente. Son 5.000 developers. Por ejemplo. Yo no creo que la conferencia. Tenga problemas de. De falta de fondos. Ya una conferencia madura. Hay mucho. Muchas cosas a considerar. Que yo. Tal vez no sería. La mejor primera opción. Y si tú no tienes experiencia. Haciendo eventos. El hacer algo que sea multitrack. Es una receta. Para que muchas cosas salgan mal. Si tú no has hecho algo similar. Que eso es algo a considerar. Porque yo tengo experiencia. Con otros de mis compañeros. Del equipo. Haciendo eventos. No es el mismo tipo de eventos. Pero sí eventos. Que son de múltiples días. Y tal vez por eso. Nosotros. Era natural. El movernos hacia allá. Porque ya teníamos la experiencia. Una alternativa. Que yo les. Recomiendo es. Si tú. No. Tienes experiencia. Crear una conferencia. Únete a una conferencia. Como voluntario. Y dije mira. Yo no estoy físicamente con ustedes. Pero yo quiero aprender. Cómo ustedes se organizan. Y nosotros hicimos eso. Un par de meses antes. Con Pai Data New York. Ellos nos. Nos. Incluyeron en las reuniones. Y nosotros. Y nos asignaban tareas. Y nosotros pudimos ayudar. Gracias que el equipo. Pues fue lo suficientemente. Amable. Para dejarnos ver. Cómo ellos se organizaban. Entonces. Muchas de las cosas buenas. Que nosotros hicimos. Se debió a que. Alguien nos dio la oportunidad. De participar como voluntario. Y esa es una de las cosas. Que nosotros quisiéramos hacer. Y que tal vez. Un reto. Aquí en. En Latinoamérica. Porque. Nosotros quisiéramos. Que las personas. Que vayan a hacer un próximo. Pai Caribbean. Participen de Pai Caribbean. Primero. Para que entiendan. Por ejemplo. Qué nos. Por qué nosotros lo hacemos. Por qué lo queremos hacer. Cuál es la filosofía de fondo. Y qué. Y qué. Y qué se espera. Y de esa manera. Pues más fácil. Como para. Transferirle la cultura. Del evento. Que. Aunque. El evento se haga aquí. Lo ideal es que la cultura del evento. Siga siendo la misma. Independientemente de donde se haga. Entonces. Por eso es bueno pensar. A futuro. Y decir. Ok. Quién quisiera. Participar en Pai Caribbean. O en. Pai con Latam. Quién lo va a hacer los próximos años. Para. Para que. Empecemos a trabajar. Con eso. Desde antes. Entonces. Esto. Esto es algo que es lo particular. Yo creo que. Yo he fallado. O sea. No ha sido fácil. Encontrar personas. En parte porque. Por ejemplo. Un. Un buen lugar. Para. Para continuar. Era Puerto Rico. Pero luego del huracán. Mucha de la comunidad tecnológica. De Puerto Rico. Se. Se movió. Hacia los Estados Unidos. Entonces. Ya. Por ejemplo. El grupo que queda. Pues no nos conocemos tanto. Eh. Y no. Y no tenemos. Y no es tan fácil. Por ejemplo. Tú llevar personas de Estados Unidos. A Cuba. Eh. Hay. Hay una serie de problemas logísticos. Eh. Interesante. Las otras islas. Que nos ha hecho difícil. Como irmovernos. Eh. A otros lugares. Eh. Pero eso es algo que nosotros quisiéramos. Que se hicieran a otros lugares. Eh. Mi esposa también lo agradecería. Eh. Eh. Y realmente. Eh. Eh. Que de alguna manera. Exista ese sentimiento de comunidad. Eh. Dentro de las islas del Caribe. Tú sabes. Que no somos. No somos un solo lugar. Eh. Sino que. Eh. Eh. Si quiera que hay una isla. Pertenece a esta comunidad. Eh. Eh. El aspecto de las redes sociales. ¿Verdad? Eh. Eh. Importantísimo. Por ejemplo. La comunidad de Python. Extrañamente vive en Twitter. Eh. Y. O sea. La comunidad internacional. Entonces. Eso es algo a considerar. Por ejemplo. Algo. A menos que. Que uno sea observante. Nuestro Twitter. Y nuestro Facebook. Tienen. Approach. Totalmente diferentes. Por ejemplo. El Twitter. Está en inglés. Y la página de Facebook. Está en inglés. Sin embargo. La mayoría de nuestras comunicaciones. Con la comunidad local. Es en español. Entonces. Nosotros tenemos esa viabilidad. De que tenemos que tener publicidad. En ambos. Idiomas. Dependiendo del público. Queremos lograr. ¿Por qué? Porque la gente que está en Twitter. Normalmente. Como es norteamericana. Tiende. A más. Con más facilidad. A aplicar. Para. Para ser charlistas. Entonces. Nuestro. 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 A reclutar charlistas. Eso es una. Decisión estratégica. Posiblemente. El próximo año. Tengamos que dedicar más tiempo. A Instagram. Porque Instagram. Como que. Es realmente. La red social. Que no tiene un crecimiento. Entonces. Agendar ese tiempo. En particular. Y designar. Quien es responsable. Y a los responsables. Tener. Una periodicidad. De resultados. Ya en la medida. Por ejemplo. Que se va acercando. El evento. Es bueno reunirse. Cada semana. Digamos. Tres meses antes. Nos reunimos toda la semana. Vemos cuál es el look date. Y cuando falta un mes. Pues entonces tú te puedes reunir. Tres días. Ya. El último de la semana. Pues. Van a ser muy íntimos. Se van a llamar todos los días. Dependiendo. De lo que. De lo que hagan. Pero yo creo que. Lo importante. Es como. Resolver los problemas. Los problemas importantes. Primero. ¿Cuáles son los dos problemas principales? Digo. Diría tres. El venue. El primero. El segundo. Es. Los patrocinadores. Y el tercero. Son los charlistas. Yo no creo que. Algunos tengan más importancia. Que el otro. Pero el tener el venue. Primero. En orden de importancia. Porque. Le dice a los charlistas. Y a todo el mundo. Qué fecha se puede. Y dónde es. No empezar sin eso. Tristemente. No va a una fecha. Que le convenga a todo el mundo. Así que. Es importante. Tomar una decisión. Lo que más convenga. Entonces. Mi recomendación. Es que. Le dedique mucho tiempo. A intentar reclutar. A los charlistas. Y a los patrocinadores. Por lo menos. Seis. Cuatro meses. Antes de. La conferencia. En Estados Unidos. Está el problema. Por ejemplo. De. De. De los trimestres. Normalmente. O uno. Aplica muy temprano. O aplica muy tarde. Porque. Se planifica trimestralmente. O anualmente. Entonces. Es muy bueno. Mientras más temprano. Empiece. Más fácil. Es decir. No. Mira. No te podemos dar. Ahora. Porque ya cerramos este periodo. Y eso corresponde. A tal periodo. Contable. Así que. Te recomendamos. Que tú lo verifiques. Eso puede ser. Eso yo creo que puede ser interesante. A considerar. Y el otro lado. En lo particular. Yo no creo que. Que yo he sido lo más. Organizado. Con respecto a eso. Aunque creo que lo hago mejor. Ya. Otra cosa que funciona. Es tener procedimientos. Por ejemplo. Ok. Que. 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 Hacemos. Durante este periodo de tiempo. Por ejemplo. Hay un aspecto creativo. Que nosotros tenemos. Que es el diseño de. Del branding. Que se llama. T-shirt. Que. Cuál va a ser el estilo del prospectus. El estilo de arte. Por ejemplo. El aspecto de. De. De la conferencia. Nosotros. De. Le prestamos mucha atención. A que sea como. Una oferta cultural distinta. Pero eso. Es secundario. Si tú tienes. Si tú tienes el dinero. Y tú tienes los charlitas. La gente. Esta conectividad. Yo siento. Yo no siento. Que yo me organice bien. Y eso. Como un trabajo. Continuo. Porque yo hago. Yo hago muchas cosas. Entonces. Lo que mejor me ha funcionado. Es tener como un calendario. En estricto. Y decir. Bueno. Los viernes. Son de país. Caribeano. Los lunes. Que son de Pai Caribeano. Y yo voy a trabajar solamente en eso. Y hay como. Hay un concepto. De. Como en la compañía. Que tiempo que tú le dedicas a la comunidad. Y entonces nosotros ponemos nuestro time tracker. Y decimos. Yo le dediqué ocho horas a la conferencia. O le dediqué. Entonces. Así yo puedo medir. Cuánto tiempo. Le dedicamos a Pai Caribeano como tal. Pero. Crítico. Y que. Tal vez yo no hice suficiente énfasis. Es muy importante. Muy importante. Tener un presupuesto. Y tener un presupuesto amplio. Un consejo que alguien me dio. Es que. Tú debes de considerar. Que vendiendo cerca del 60. A 50 por ciento de la boleta. Tú deberías poder cubrir todos tus gastos. Sin patrocinio. Y ya. Después. Tú puedes tener otras actividades. Que tú planifiques. Que tú puedes financiar. En función de. De. Si llega un patrocinador. Que un after party. Que un evento especial. Y. Y puede ser sorpresa. Porque tú dices. Bueno. Ya tengo el dinero. Para que eso ocurra. Y también considerar. Por ejemplo. A quien tú le das las boletas gratuitas. En casi toda conferencia. Da boletas gratuitas. Nosotros intentamos. Que sea lo más cercano a cero. Y no es una cuestión. De que. No. No. No queremos. Que la gente vaya. Sin pagar. Sino. Que nosotros creemos. Que si las personas. Hacen un esfuerzo. En pagar por el ticket. Aunque sea una cantidad reducida. Posiblemente. Aprovechen mejor. Y dediquen más tiempo. A. A dedicarla. Mucha de la gente. Que tú le regalas una boleta. No va al evento. Porque le quita valor. Bueno. Económicamente. No me costó nada. Pues yo no voy. Porque. Se me presentó otra cosa. Hay rumba. Y me invitaron a tal cosa. Y ya. Entonces nosotros entendemos. Que la persona. Digamos. Hay un descuento. Y. Y solo en casos. Excepcionales. Se le da a una persona. Gratis. La boleta. Porque. Si la persona. No tiene. Y eso es algo. Que nosotros creemos. ¿Verdad? No. No tiene un costo. Económico. El ir. Muchas veces. No lo aprovecha. Entonces nosotros. Queremos que la persona. Es investe. En la conferencia. Porque si no. Si tú no te has invertido. En el proceso de aprendizaje. Pues. Tú no. Tú no. Tú no vas. Realmente. A aprovechar. El evento. Entonces eso es algo que es importante para nosotros.